Te juro que yo sin ti estoy acabado Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alegro de mí Como estoy enamorado, te alegro de mí A pesar de que eres buena, me dejas por pobre A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre, no me sufro las penas Como soy un hombre, no me sufro las penas En el callaoate, esto es mi martirio En el callaoate, esto es mi martirio Dirás por qué me olvidaste, si yo no te olvido Dirás por qué me olvidaste, si yo no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido ¡Eso! Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!